Los Alemanes es una historia familiar, una novela familiar, que cuenta la historia de la familia Schuster, que es una familia que llegó a España procedente del Camerún en 1916, como parte de un grupo llamado los Alemanes del Camerún, que eran los colonos alemanes de Camerún, que llegaron en la Primera Guerra Mundial a España y se instalaron en varias ciudades, fundamentalmente en Zaragoza, en mi ciudad, casi todos. Entonces, bueno, los alemanes cuentan una historia de gente que no son alemanes, son españoles, pero tienen una fuerte vinculación con su cultura de origen, mantienen el idioma, mantienen las costumbres, mantienen la ligazón, han creado una patria imaginaria entre ellos y, bueno, asistimos al desmoronamiento de esa familia en la actualidad, porque están siendo acechados por un secreto que tiene que ver con sus antepasados, que tiene que ver con sus padres y con sus abuelos, que se va a ir desvelando a lo largo de la trama y va a provocar un cataclismo dentro de las relaciones entre los personajes, sobre todo de Eva y Fede, que son los últimos representantes de la familia Schuster. Bueno, la historia de los alemanes del Camerún llegó a mí en manos por casualidad, por cómo llegan las cosas buenas, que es, pues, trasteando con papeles viejos en librerías, encontré unos folletos de propaganda nazi impresos en mi ciudad y editados por el Partido Nacional Socialista Alemán en mi ciudad, a pocas calles de donde yo vivo. Y yo no sabía que había habido una sede del partido nazi alemán en mi ciudad en 1944. Entonces, bueno, indagando con la curiosidad de saber qué hacían estos nazis en mi ciudad y qué había pasado, pues empecé a tirar del hilo y descubrí esta historia de la llegada de los alemanes del Camerún en 1916 y su influencia enorme dentro de la ciudad, el revuelo que causaron a principios del siglo XX en toda España, lo que inspiraron, llamaron muchísimo la atención, se hicieron muy famosos y tuvieron muchas vinculaciones luego con el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A lo largo de los años oscuros de la Segunda Guerra Mundial y facilitaron la huida a América y la instalación en España también de muchos nazis que huían de la justicia internacional, ¿no? Y que huyeron de Alemania. Bueno, pues esta historia la conté en unas crónicas, la conté en un libro y me ha ido acompañando durante mucho tiempo hasta que la he utilizado como pretexto para contar los alemanes ahora de esta novela, ¿no? Con esta familia ficticia que podría ser una de las muchas familias de alemanes del Camerún que conocí, de descendientes de alemanes del Camerún, que conocí en el transcurso de mis investigaciones. En realidad la novela habla del peso de las generaciones, del peso de la identidad también dentro de una familia. Es una familia que está muy orgullosa de sus orígenes alemanes, que lo mantiene, que mantiene el idioma, que mantiene las costumbres, que mantiene la ficción de vivir en una Alemania inventada y eso pues va provocando con el transcurso de las generaciones, pues va provocando muchas disfunciones, muchas rupturas, muchos resquebrejamientos dentro de las relaciones entre padres e hijos. Y bueno, uno de los hilos conductores de la novela tiene que ver con algo que ha sucedido, que no sabemos bien qué es, que algo que ha sucedido protagonizado por los padres o los abuelos de los protagonistas y que está vinculado con las violencias y con las oscuridades del siglo XX. Los protagonistas no saben qué es, los lectores tampoco lo sabemos, pero intuimos que es algo que va a afectar gravemente al presente de los protagonistas que son totalmente inocentes, absolutamente inocentes, no tienen nada que ver con lo que hayan podido hacer sus antepasados, pero se van a ver afectados. Y creo que eso sí que nos pasa mucho, que las acciones de nuestros padres determinan profundamente nuestra vida, aunque nosotros no tengamos la culpa de lo que hicieron, pero en algún momento nos van a plantear una serie de dilemas, nos van a plantear una serie de encrucijadas a las que vamos a tener que dar respuesta. Y los protagonistas de esta novela dan respuestas distintas según cómo les caen y según cómo les afectan en su vida. Y la idea es que no hay una forma fácil definitiva de enfrentarse a este tipo de cuestiones, no cuando descubres que tu padre no es lo que tú creías que era o que es mucho peor de lo que tú creías que era, siendo que tú ya tenías la idea de que era muy malo. Sabiendo que ya era muy malo, pero descubres que puede ser incluso mucho peor. Ante esa revelación, pues es muy difícil saber cómo actuar. Lo genera como te lo genera la familia, están muy vinculadas familia y nación, están muy vinculados, sí, que te determinan mucho hasta el punto de la manera de hablar, el idioma que le das, tu acento, tu visión primera del mundo, los valores dominantes en esa sociedad determinan mucho tu personalidad y te dejan muy poco margen para poder desarrollar tu individualidad. Y la tensión entre el individuo que quiere forjarse su propio destino y el destino que le viene impuesto en esa tensión, pues es como se van generando, van luchando los protagonistas de mi novela y es uno de los temas que a mí más me intrigan y me fascinan en general del mundo y que atraviesan buena parte de mi obra. Yo creo que si renuncias al calor del hogar, al calor del hogar de la familia y de la patria, si eres un poco desdeñoso y intentas viajar por libre en la vida, te vas a encontrar bastante solo, te vas a encontrar muy solo, te vas a encontrar a la intemperie como los personajes de esta novela y como el protagonista del viaje de invierno de Schuber, que es un ciclo de músicas, de canciones que va atravesando toda la novela y que habla de un caminante solitario que va atravesando Europa en invierno. Es una metáfora de la que se ha hablado muchas veces, hay múltiples interpretaciones al respecto, pero para mí y para los personajes de esta novela representa la intemperie de aquel que no encuentra el hogar, de aquel que ha sido expulsado del hogar. Entonces está obligado a vagar por el frío, por el invierno, sin encontrar nunca cobijo. Es el precio que tiene que pagar por su libertad. Bueno, son años felices, años en los que he tenido la oportunidad y la posibilidad de explorar muchas de mis obsesiones y compartirlas con el público y encontrar público al otro lado. Y eso es el mayor privilegio que puede tener siempre un escritor. Yo siempre escribo desde la idea de que, desde la convicción de que a nadie le importa lo que haces, que no va a haber ninguna receptividad al otro lado. Y encontrarla siempre fue una sorpresa y siempre ha sido placentero y saber que se va ampliando cada vez más esos lectores que te van siguiendo y que le interesa lo que escribes, pues es lo más bonito y lo más satisfactorio que le puede pasar y lo más improbable que le puede pasar también a un escritor. Soy consciente de la suerte que tengo y soy consciente del privilegio del que disfruto. Cuando yo estaba terminando la novela, la llevaba muy avanzada, pues ya le di a leer a mi agente lo que estaba, cuando ya creía que ya tenía algo legible, que podía ser valorado, pues lo discutimos con mi agente, que además es amiga desde hace muchísimos años y me acompaña en mi carrera literaria muchísimo y vimos que podía tener posibilidades, que era una novela que podía interesar, que podía ser premiada por un jurado, que no podía levantar suspicacias como a lo mejor otros libros míos por cuestiones de hibridación, por cuestiones de no saber dónde encajar en el género del libro. Esto era una novela sin peros, una novela sin matices y entonces creo que podía perfectamente concursar en un premio literario de novela, que también, por cierto, ha premiado novelas que también son de no ficción, que dice que podía haber concurrido con otro de mis libros, pero bueno, decidimos que con este libro podía haber más posibilidades y bueno, pues acertamos, concurrimos al premio y en fin, pues bien, por una vez teníamos razón y parece que sí que el jurado estuvo de acuerdo, pero vamos, sabiendo que era una lotería y sabiendo que nada no había garantizado y no sabes contra quién compites, no sabes si los otros libros son muchísimo mejores que el tuyo, nunca lo vas a saber eso, claro. Mi vínculo con la literatura es muy natural, muy orgánico, es mi vida, es lo que yo me dedico básicamente a leer, escribir y a comentar cosas relacionadas con la literatura, todo lo que hago tiene que ver con la literatura, incluso mi dimensión, digamos, de intelectual público como columnista y como figura que participa en los debates políticos en España a través de la radio y a través de la prensa, también tiene una faceta fundamentalmente literaria, es una extensión de mi obra literaria, todo es literatura, para mí yo vivo en un magma literario y es lo que supone mi vida, hasta tal punto que yo creo que todas mis experiencias las vivo y las canalizo a través de la literatura, es así, no concibo otra vida, es lo que se ha ido haciendo, vivo rodeado de libros, vivo leyendo, vivo escribiendo, a eso me dedico y desde hace bastante tiempo y realmente podría prolongarlo casi hasta desde que tengo uso de razón, es una relación muy natural, por eso cuando me preguntan si me cuesta mucho escribir alguna cosa, bueno, pues es que es mi forma de vivir, para mí es una expresión muy natural, el volcarlo todo a través, volcarlo y vivirlo todo a través de la literatura, no distingo las fronteras entre la literatura y la vida y entre los libros y las experiencias vividas, para mí forma parte de un todo. Era un niño muy lector, muy, muy, muy lector a leer libros totalmente inapropiados para mi edad y totalmente incomprensibles, siempre fui un lector muy desordenado y muy, pero muy voraz también, sí. Leo mucho ensayo, últimamente también leo mucho ensayo y he leído algunos libros muy interesantes, uno de los últimos que he leído se titula El aroma de los imperios de Karl Schlögel, que es un erudito alemán experto en cuestiones soviéticas, tiene una serie de ensayos muy voluminosos sobre la Unión Soviética, sobre la cultura y las ciudades de la Unión Soviética, y en este caso ha hecho un ensayo muy particular, muy breve, sobre el paralelismo entre Chanel número 5 y Moscú rojo, que era el perfume equivalente de la Unión Soviética y que tienen una raíz común y que por lo visto tenían un aroma muy parecido, Moscú rojo y Chanel número 5. Y hace un ensayo precioso sobre la importancia de los aromas, la importancia de los perfumes, la importancia de a qué huelen las cosas en una sociedad, y es un ensayo precioso, de Karl Schlögel, El aroma de los imperios. Otro libro que os querría traer es también un ensayo antropológico de una buena amiga que me parece uno de los libros importantes que se han publicado este año, que se titula La sed, de Virginia Mendoza. Es un libro que parte desde la autobiografía de una chica de pueblo del interior de España, de la Mancha, de las tierras del Quijote, marcadas por la falta de agua, por la carestía, por la sequía, por la escasez de agua, y entonces traza una historia del mundo explicando la civilización y la cultura a partir de la administración del agua, de la administración del agua y de cómo las sequías siempre han condicionado mucho, y la forma de comer, la forma de vestir, la forma de cantar, la forma de relacionarnos y de vivir en sociedad. Es un ensayo interesantísimo, muy bien escrito y fascinante en muchos sentidos. Otro libro que he leído recientemente y que me ha gustado mucho es un libro de un autor alemán, un ensayista alemán, que se llama V. Neumar, y se titula El castillo de los escritores. Y es una crónica de la cobertura de los juicios de Nuremberg en 1946 a partir de la vida cotidiana en el castillo de Faber-Castell, que era donde se alojaban los periodistas, los corresponsales que fueron a cubrir los juicios y que fueron algunas de las mayores figuras del siglo XX, desde Ernest Hemingway a Martha Gellhorn, un montón de gente, un montón de cronistas del New Yorker, un montón de escritores que pasaron por ahí de intelectuales, de grandes figuras y que convivieron, algunos más y otros menos, en ese microcosmos y que dieron la visión de esos juicios, de ese acontecimiento mundial, y es un libro maravilloso, un libro que te introduce dentro del universo de los juicios de Nuremberg de una forma muy particular, y es un ensayo fascinante. Y la última recomendación que quería hacer es también un libro que me ha impactado mucho en los últimos tiempos, que es el memoir, la autobiografía muy parcial de Salman Rushdie titulada Cuchillo, donde cuenta el atentado que sufrió en 2022 por el que perdió un ojo, perdió el ojo derecho y estuvo a punto de morir, después de recibir 15 puñaladas. Es un relato desgarrador, donde no solo cuenta la vivencia del atentado y su posterior recuperación, que fue muy dura, sino que hay una reflexión profunda acerca del mal, acerca de la ambigüedad, es como una especie de coda a su gran libro autobiográfico, titulada Joseph Anton, pero en otro tono, con otra alegría, con otra forma de mirar, profundamente conmovedora. Es un libro que me ha gustado muchísimo, Cuchillo, de Salman Rushdie.